Cuando se tira la gente de esta, igual tampoco va a mucha gente. ¡Claro! Ahí... Bueno, ahora vamos a ver. Muy bien, bueno, pero no es igual que la misma... No es igual que si fuese la misma en la otra dirección. Se tiraría a todo el mundo y ya. Aldimo, me quedo volando acá, a ver qué pasa, vienen dos... Vale, voy a hacer, voy a hacer... Voy al segundo, al segundo. Vale, cojo yo esta ya, ya estoy... Al cuatro... Ah, dale. ¿Dónde está esto? Uy, hay gente acá, ¿eh? Es que hijo de puta, eso es hijo de puta este que cayó, tío. Lo vi. A ver si puedo tirar. Este, este. Ahí agarra con esto. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Ahí está cayendo uno ahí atrás, eh. Ahí. No pase en contacto. Tidó. Iluminado. Ahí hay otro, eh. No lo había visto. Hay otro ahí. ¿Dónde se metió? Ah, se metió en la casa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No lo puedo terminar de arrematar. work Aquell. Ahí está. ¿Qué tenemos modo de edición...? Ah, una bandera ahí, aquí. Vale. El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. A ver, no voy a saltar, pero arriba A ver No voy con ustedes, porque si me acerco el oso El helicóptero asesiné a dos, eh Bueno, voy, voy para allá No sé si hay gente Vale, ven para acá, ven para acá conmigo Que tengo globo Vale Marchado No veo a nadie, bueno, voy a marcar el contrato Ahí tiraron un globo a la izquierda, eh No, no, ese lo tiré yo, lo acabo de tirar yo Ah, sí, bueno Digo yo ¿Dónde está esto acá? Tengo una tirapasta Tengo una tirapasta Tengo una tirapasta Tengo una tirapasta Pero este es lo que he hecho, tío Bueno, me voy de arriba, eh Una vez que termina esto Eh, bueno, teníamos otra por aquí, ¿no? Bueno, eran tres Sí, eran tres Zona y atrapasaje principal resaltada Intracción a la espera Un poquito pasada de reconocimiento Datos de reconocimiento No, no, no No, no Sí. Está abajo, me parece, yo tengo un cont... Sí, sí, está abajo arriba. Está abajo, está abajo. Yo creo que está abajo. Sí. UAV avanzado enemigo encima. Precaución. Me parece que son dos. Ahí. Uff, me sacudieron. Sí, ahora... Voy arriba, eh. Vale, estoy llegando, eh. Entré por arriba. No sé si están en helicóptero uno, tío. No lo sé. Está por ahí abajo. Estoy entrando, eh, Dani. Ahí es. Dale, dale. Yo estoy cubriendo la escalera. Vale, entre. Porque había dos abajo. Una anti-tanque preparada. Vale. De hecho, me sacudieron. Dani, tienes un globo ahí, eh. Sí, yo. Echalo aquí, que te cubro... Mientras yo te cubro yo. Yo tengo peso. Ataque, Rafimo, aliado. Ataque, Rafimo. Aliado. Venido. 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 A ver, tengo uno abajo. Vale. Tengo otro globo. Tengo otro globo. Dani, tira. Vételo aquí también. Dani. Ya tengo, ya tengo. Vale. No tendrás... Ya le voy a tirar otro. No tendrás munición, ¿no? ¿Pull? Un munición. No, no tengo munición. No sé si viene uno, eh. Sí. Escuché lo de los pasos. ¿Qué? Globo de arriba. Oh, qué bien. Vale. Cogido. No tengo más... Claro, no. Necesitamos munición, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Yo tengo uno, un... Entra. Soldado enemigo cerca. Lo que no sé... Ahí viene uno cayendo para caída, chico. Sí. Ahí está acá. Se metió uno adentro. Sí, ahí está. Me metió todo. Equipo... No, no. Deja, deja, déjame. Equipo. Y él no más, eh. No, no. Muerto. Mira a ver si tiene caja de munición. No, no. La rechapa, mirá. A ver. Tiene caja de munición muy práctica. No, a ver si tiene caja de munición muy práctica. No, la rechapa, mirá. Pablo no se donde esta necesitamos ahi tengo un globo bueno aquí a la derecha ahora a la izquierda ahi ahi esta subiendo o no si metete si venga ahi buenisima Dani uff uff oh puta se estaba poniendo plata hay que buscar si tiene tira y no me deja echar el globo tio aqui hay uno aqui hay otro globo ahi viene uno mira uff cayo alla muerto uff bueno me estan dando se dieron baja baja voy voy contacto no hay que pegar cubre 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 ah oh puta coge mi dinero si lo que pasa es que aqui solo es complicado porque no tengo no tengo granada no tengo uff bueno hay una guerra ahi si de aqui nos tenemos que ir si si esto y aqui se esta todo bunteado tio y estoy escapando no se como de aca hay dos mueves estas pero esto debe estar hecho ya ah bueno si tenemos aqui la otra joder pero ahi empiezan a caer hay un francotirador en algun lado no se donde es me voy a morir me dio eh me voy a morir me voy a morir por la misión tio que son 232.000 voy en paracaidas ahora me mato y ahi voy ah estan en la montaña estan en la montaña lo escucho ah me mato uno alla cuidado no pasen conchacho habia dejado un monton de dinero si pero son dos abajo tiran con todo hay que buscar un ataque alto pasa que voy a la caida me van a para ver le tiré un ataque estoy llegando ayuda a dar el helicóptero eh esta ahi aguanta vamos a matar voy al otro lado Dani otro muerto ahí va uno para alla cuidado eh otro muerto llego llego intentare voy corriendo creo que hay uno mas que no veo llego no llego no puedo correr mas no 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 7 6 uff me mataron aca buenisima esa listo tengo uno aca que viene donde estoy yo que me cociné estoy contigo estoy contigo estoy contigo la echa ahi cuidado me rompieron el globo con la puta madre ahora bajo ahora bajo ahora bajo detrás a buscarlo el chaseo ah lo del otro lado el tipo esta allá arriba dispárenle a ver si puedo engañarlo de un cortado hay tres aquí eh si si hay tres hay tres tipos se están pegando entre ellos que es eso que es eso uff si si jajaja lo bate a través de la pared buenisima tengo un globo yo necesito placas aca porque mira aqui hay un globo dale 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 abrilo cogelo va a ir tiro yo este llena va a tirar el tuyo veni veni aca tire uno hay un monton todavía tenia uno aca no vamos ni nada vienen por delante eh me estan tirando me dieron no se pero donde disparo de atras yo creo de atras me pareció si 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 ahi ahi aguanta 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 lo mataste? no lo se espera 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 que tiene una M esas esas automáticas vamos a revivir la sal de vuelta No, 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 está ahí, por donde estoy, pero ahí, ahí, en las casetas esas, yo creo. Sí, porque estoy tratando de ver, pero no lo veo. Va para allá. Aquí, ahí, ahí, ahí. Ahí va. Ahí en la caseta. Lo vamos a ir a buscar. En la caseta, en cual caseta, hay alguno vivo o no? En la que estábamos tirando el globo, por ahí Ah, ok, me voy para allá Pablo, del lado tuyo Dale, dale A ver si conseguimos sacar a los dos Ahí alguien atrás O no? Tienen por mi, si, si, si No lo siguen a matar, está acá al lado mío Son dos, eh Ahí viene otro atrás Tengo muchas más balas ¿Qué es esto? ¿Matar? Es esto, y yo no tengo objetivo ni nada Vuelvo, eh? Aguanta Pablo, que lo vamos a matar Me están cagando a tiros, eh Aguanta, aguanta ¿Con qué dispara? No sé ni con qué dispara, me mataron yo Igual no me sacaron mucho, eh A este le he quitado 200.000, eh Estoy al lado tuyo, Javier No sé si vendrán o no Sí, sí, van para ahí, vuelven, vuelven Estaban un poco más arriba Habían ido por mí Modo venganza Ahí viene, viene, viene Aguantino Bien Pero hay otro, voy a matar el dinero Javi, voy a tu izquierda porque hay otro ¿Y otro? Eran dos Sí, 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 eran otros No, no, yo mataba a uno, eh Y ahora agarran a otro No, pero este Ah, entonces puede salir Porque este Yo lo tumbé y no lo llegué a matar Vale, sí, hay otro, no sé dónde Ahí atrás Mío Pum ¿Cómo es que no los puedo matar? Le tiene un cargador entero Y no los mato Ah, este no nos quita Buah Buah, muy bien, eh Muy bien, muy bien ¿Y esto cuánto fue? Ocho Un récord, ocho Vale, estuvo bien, estuvo bien Que me doy cuenta Cuando estoy con un arma buena Claramente Hay una diferencia enorme 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 Hay una diferencia enorme